Hola que tal mi nombre es José Antonio Gutiérrez sean bienvenidos a un nuevo let's play de Shattered el cuento del rey olvidado a ver ya había mencionado que este juego se parece bastante a Dark Souls y de la misma manera que Dark Souls no estuvo originalmente bien optimizado para PC su versión para Steam este tampoco está bien optimizado para para PC a pesar de que parece que fue a pesar de que parece que fue diseñado para él al menos en lo que a control se refiere tuve que utilizar un control original viejo que tenía para ver si reaccionaba con él y si si responde nada más que este control tiene un pequeño defecto en el stick izquierdo que quizás van a notar pero bueno vamos a tomarlo vamos a retomarlo desde donde lo dejamos la promete había resuelto el enigma del universo ya bueno debido a que es un SD digo un SD una memoria de estado sólido se carga rápido para bien y para mal no bueno es mejor que tiempos de carga eternos vamos a probar el control salto dacheo ahora en lugar de presionar un botón para que camine simplemente es con un ligero inclinación del stick caminata correr ataque ataque cargado parry atajo este es interactuar ahorita lo checamos y en este caso porque tengo seis frascos según yo tenía más creo que se perdieron mientras estaba mientras estaba probando los controles este no lo habíamos visto antes verdad o si bueno aquí no hay nadie de hecho eso me recuerda que al inicio del juego había en el limbo había algo que decía que solamente se activa con un fragmento de y bonita o algo por el estilo vamos hacia allá para ver qué es y para ver si ya esté viajar para ver si ya tengo las 30 vestigios algo que me pedía para desbloquear la segunda no viajo eso fue en automático no no viajó tengo que seleccionar la con el mouse o que es que no veo nada dice viajar si quiero viajar así ya se mueve bueno a ver no no está viajando porque no me digas que es un problema del control a ver estoy aquí no me deja viajar ahora como que se sale ahora resulta que tengo que hacerlo con otro botón no bueno antes era con el a bueno les digo no está el control no está bien optimizado para controles y eso es una característica que también tenía el dar souls original y este control que tengo es un control de xbox 360 me extraña que los hayan dejado de producir salieron muy buenos y pero son económicos entonces te obligan a comprar controles nuevos que no tienen gran diferencia salvo ser inalámbricos pero yo prefiero el ser alámbricos para no estar batallando con recargarlos o con la o con la batería con el cambio de baterías muy bien y ahí es la forja yo a donde quiero ir es al limbo porque había algo al inicio que se desbloqueaba con un fragmento de eibon o algo por el estilo y sirve que también pruebo los controles y si esos guau estos con este control se echó a perder en gran parte por tantas horas que le dediqué al dar souls y creo que para saltar tenía que hacer un tenía que apretar a era con el stick curiosamente no era con un botón y eso sí castigo mucho a mi control a este control en particular que les digo es uno de 360 o sea que ya es viejo y eran muy económicos lástima voy a ver si todavía hay en algún lugar seguramente ya no porque los busqué en algún momento y el control que había comprado para para probarlo no funcionó no era de esperarse ha de hecho no sé si me permite a fijar dice pulsa r para fijar un enemigo puedes impulsarte hacia él pulsa r cual r no en serio yo es una pregunta pulsa r esto bueno eso activa una nueva una nueva habilidad de combate a ver entonces pulsa r para fijar un enemigo y te impulsas con él con equis aquí hay otro vamos a probarlo con este no era esto ahí está o ya ok bueno si esa es una ventaja ahora voy a poder este voy a poder hacer un ataque de este tipo ok ok no importa bueno tiene sus ventajas y les digo tengo ganas de conseguir esos viejos controles oa menos que pueda llevarlo con algún técnico aquí en la plaza de la piratería alguien que sepa arreglarlos que me pueda arreglar esos pequeños detalles que tienen porque la verdad sí pues tienen sus ventajas vean no será comparación de otra vez que estaba jugando ahorita es bastante más fluido ya hemos regresado aquí rápidamente no hemos tenido que dar tantas vueltas como al inicio y esto es lo que les decía decía que necesitaba un fragmento de abon memoria de un sacer de una sacerdote logística logisista logisista perdón si bueno perdón si lo leo mal es si ustedes también no está en una tablet ya ni se digan un celular no van a alcanzar a leer nada yo incluso en esta pantalla batalla un poco para para distinguir en algunas ocasiones los caracteres tenemos más lore los cuatro señores cardinales deben ser conservados a cualquier precio por la presente como sacerdote logisista entrego mis conocimientos los astir que los astir son la raza creada por el rey nunca deben olvidar el crucial significado de los cuatro a quienes me precedan sin importar la brutalidad del cataclismo que asole mis contemporáneos recordar si se detienen nuestra civilización caerá ya la veo precipitándose hacia el abismo el decaedro ya no puede mantener la calma en el agora incluso yamial yamal yamal la gran soñadora y sus artistas apenas pueden traer la armonía a nuestros corazones a intervalos accidentales se dice que el pupilo del medarca está reuniendo a sus tropas en ishtar mientras el logisista etzarca segundo guarda silencio imperturbable ante las llamadas del alto primero no sé a dónde nos conduce esta situación ignoro el origen de esta ira preceptar a los cuatro señores no importa lo que cueste ellos gestionan la gravedad y los campos magnéticos permiten que nuestra ingeniería evolucione con la suficiente rapidez para hacer que la felicidad perdure y permiten que la ciencia prospere hasta los límites de nuestra mente si se separan volved a unificarlos si se destruyen reconstruidos sus matrices son lo que hacen que nuestras ciudades funcionen si mi vida solo puede servir a un propósito que sea a este inteligencia artificial omega matrices núcleo central de debes y un código numérico recordar la era la edad dorada iba a decir la era dorada sacerdote logisista tallenos el vigilante de watcher pues este diseño que vemos aquí a la izquierda bueno una me recuerda a la sacerdotisa de la de la hoguera de dark souls 3 y el de enfrente el de los ojos color azul me recuerda mucho a los protsi de ergo protsi y si les digo además de que parece que estamos en una simulación si tiene un loro bastante pesado de entrada porque te lanza muchos conceptos que son difíciles de ubicar y esto me da es un memoriam pero no me da nada bueno sea me gasté un fragmento para esto está bien hombre bueno el que nos sube habilidades es quien era en donde era donde subía la de nivel se me olvidó eso no era la hoguera o más bien era el monigote es el que se nos trepó en el hombro también lo puedo hacer por aquí y rápido para no para no perderme con atajos ok entonces bueno un poquito de lore este episodio iba a ser corto porque si tarde un poco como intentando configurar los controles para ver si quedaban bien y de hecho mi esposa vio vio parte de este primer vio parte del primer video y si dice que le recuerda mucho a una computadora porque estos le recuerdan la placa encima de la que se coloca la circuetería aunque esta suele ser bueno antes era verde ahora de hecho no me he fijado de que colores creo que sigue siendo verde salvo no habíamos llegado a esta zona todavía de estos pinos blancos pero las edificaciones si son muy son muy rectas salvo aquellas que se parecen desquebrajadas pero son muy rectas entonces eso les da cierto cierta artificialidad que solamente en una simulación digital se podría llevar a cabo no en la realidad pero bueno dejemos de especular tanto y veamos que nos arroja directamente de lore este juego por ahora lo que nos ha dicho es que el rey creo todo ya se fue el guardián de la llave a otro lado y esto es una hoguera pozo de limbo revivado así es una hoguera ok no está mal no puedo subir de nivel creo que tenía que tener mil puntos y aquí me encontré un problema si quiero viajar como viajo no lo hace aquí hay un problema de a ver con qué botón se supone que haga eso con este no con este no con este no con este ahora resulta que es con el de salto avon se inclinó a sus discípulos y le susurro aquellas palabras que no resonaban en los oídos sino que iluminaban la mente avon creo que es el nombre del rey verdad perdón se olvidó algunos detalles creo que tengo que escucharlos en muchas ocasiones en esa sensación estoy igual igual que el personaje mucha información y pues no suficiente contexto no solamente hasta que nos lo repitan una y otra vez lo tendremos claro aquí no parece que reaccione todavía por allá estaba el pistolero y unas entidades que eran hostiles a nosotros lindero de imbold estas eran hostiles a nosotros no pues guau ciertamente he mencionado que se parece mucho a dar souls pero dar souls también es como la evolución de ocarina bueno la ocarina de tiempo el de la leyenda de celda este sistema de auto fijado y otros elementos si le deseo lo debe mucho a celda este es me ha acelerado se pone que puedo fijar con este ya queda fijado no me equivoqué perdón digo controles daniela automata es cuestión de ir practicando poco a poco para memorizarlos ese de allá comerciaba con nosotros ok tenemos al parecer dos caminos tengo que detenerme un poco más observar las cosas la fortaleza gigante allá de hecho donde sale un haz de luz hacia el infinito y este pasaje entre las rocas vamos a explorar primero el pasaje entre las rocas me tengo que detener más a ver los alrededores qué pasó aquí eso fue un cambio de cámara escritiado verdad a ver avanzo 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 si es un es un cambio de cámara escritado no puedo subir hacia allá así que se cambia un tipo 2 de ok 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 un poco al estilo crash bandicoot allá se ve un enemigo en la parte superior pozo de limbo revivado ok y ok es simpático esa dirección de arte no es mi favorito pero es que pasa aquí esta puerta está cerrada se tengo que subir y hacer alboroto si les digo es cuestión de acostumbrarme a los nuevos controles lo bueno es que esta cosa los aturde un poco el ataque de ether a ver era con el de arriba si no me equivoco por qué fue este cambio de cámara tan repentino ya no tengo cámara libre sino cámara subjetiva está bien como dirección de arte está bien se agradece el detalle y ahora ya vuelvo no sigo con cámara subjetiva creo eso para ingresar a la fortaleza tenía que rodearlo quien sabe capaz que todos los caminos conducen a roma me dijeron que eran los demiurgos quienes controlaban es insta kill ok es insta kill seguramente perderé las almas a ver dónde caigo si me regresan a la hoguera eones perdidos los 903 verdad si es al estilo se han secado algunos arbustos por ahí dice que perdí eones pero yo no veo que perdí entonces interesante este enemigo estos enemigos son muy fuertes necesito varios ataques para acabar con ellos pues vamos a regresar a donde morí bueno a donde feneci para para ver cómo se recupera o qué si se pueden recuperar o no en primer lugar dice que perdí eones eones es una medida de tiempo tendría que revisar el inventario si es al estilo dark soul se supone que estarían en el lugar en el que en el que feneci pero no qué curioso inventario a ver si es con este botón no con este es algo parece que tengo todo ah sí hay que hacerlo con este fragmento de fragmento de vida luciérnaga cristal marca de choron son marca de choron son esto me regresa este está equipado marca del susurrante es kirla memorial un extraño trozo de roca translúcida translúcida ya lo hemos leído esencia estabilizada datos estables compilación completada análisis de memoria la espera esencia de un alma común y abajo apareció algo me parece que vi algo en la parte inferior esto códice ah ya hay información es lo que leímos verdad me ha morido una ok sí 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 personaje estos son mis estatus armas mapa zona desconocida ay no tenía no me acuerdo bueno no sabía que tenía un mapa tengo que tener cuidado es que el plataformero no está tan pulido como digo que no se sujeta la caída es muy no quiero estar perdiendo y perdiendo eones perdidos pero eones es una es una medida de tiempo entonces no pierdo alma simplemente tengo que regresar die 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 vamos a intentar una vez más es que si no no te castiga con nada el juego pero tampoco no me equivoqué aquí yo bueno me seguiré hasta acá creo que no verdad a ver vamos a ver el salto es muy corto con un solo salto llegaré sin correr sí es un solo salto no es doble salto si doy doble salto caigo ok ay bueno aprender de la forma difícil allí también es insta kill pero me están instando a que llegue allí puesto que no pero voy a buscar una antorcha una hoguera o algo por este lado qué cruel es y estaba intentando hacer también un let's play de shadow man y en shadow man también hay muchos insta kill lo cual es bastante pendenciero o sea es frustrante voy a acabar con ellos porque sé que me persiguen y tenemos más secciones de insta kill genial una dos una dos ay no me gusta que sea insta kill o sea preferiría que sufría daño nada más mucho daño pero espera aquí se puede bajar sí pero mejor no me arriesgo aunque allí parece haber algo interesante pero me ha costado trabajo llegar hasta aquí arriba sigamos esta ruta creo que por cierto la música real es mucho mejor ¿eh? ¿a qué me refiero con que es mucho mejor? creo que seleccioné música libre de derechos de autor para no tener problemas al subirlo a youtube o en este caso si será stream en vivo en twitch cristal ok por aquí un enemigo nos atacó ese y ese de allá parece que podemos llegar por su espalda aunque no lo visualizo bien ¿y esto? hoy se me concede la oportunidad de conocer a uno de los cinco choronson en carne y hueso mi trabajo debe de haber captado su atención pero ¿qué es lo que espera de un nuevo arquitecto? arhu el industrial arquitecto ok es el que construyó este castillo bueno parece que llegué al castillo sin querer por otro lado fragmento de vida ok no me está viendo no me está viendo ¿sí? pues está como al pendiente de algo pero no de mí a ver si puedo sigilosamente pues sí es fuerte y parece que se estaba curando además ok ¿y esto? ¿qué es esto? si pareciera como que tienden puentes o es un teleportador aquí por ejemplo hay algo carga de catalizador sí es un teleporter wow y esto estaba cerrado hace hace rato bueno ya nos ahorramos una gigantesca vuelta excelente vamos a guardar de hecho pero me pregunto entonces bueno ya abrimos esa ruta memento abrimos esa ruta y hacia la derecha por cierto se supone que este amiguito que está con nosotros nos puede subir de nivel pero ni modo que siempre tenga que volver al limbo para eso la ocasión anterior avanzamos hacia la izquierda y ahora y ahora hay otra ruta por aquí un puente a ver si no aparece un dragón haciendo honor a Dark Souls capaz que simplemente hay una puerta cerrada abismos se supone que este es el mundo como fue creado originalmente este es uno de los fragmentos que ha sobrevivido al cataclismo me gusta este detalle varias banderas un poco bueno están rotas no se alcanza a percibir de todo su escudo de armas y si parece que simplemente está cerrado no se puede abrir de este lado joven tenía que dar toda la vuelta así de maldita sea un arma verdad que decía que necesitaba 30 fragmentos de algo no recuerdo qué era bueno entonces el intentar dar la vuelta por la izquierda era la elección correcta y les decía la música que tenemos es hasta cierto punto música genérica la real parece que tiene derechos de autor y para evitar conflictos nos da la opción de nos da la opción de elegir esta música genérica tengo 1452 almas o el equivalente a yo recuerdo que por acá este individuo nos podría también subir de nivel creo hey tú 50 puedo aumentar cargas y puedo aumentar ataque se puede aumentar daño con ese perilio ah se los puedo rebotar eso es cuando caen bueno hey bonita a ver amigo tú con qué me puedes apoyar ya veo no has encontrado por casual con los cristales de color amatista verdad esos fragmentos permiten acceder a grandes memorias olvidadas algunas de ellas son importantes para mí solo puedo comerciar bueno también se comercia con almas off uno de los artefactos creados por el medar cabalnir sobre estimula la adornita de las armas conscientes para aumentar el daño 4000 bueno vamos a de hecho vamos a comprarlos de una vez puedo puedo usar almas te pagaré generosamente por ellas pues bueno vamos a hacer este sistema para eso seleccionamos esencia frágil todo lo que sea esencias eibonita esencia estabilizada la eibonita es nueva no carga de catalizador carga de catalizador ah un especialista esto tengo que usarlo en otro lado adornita un material exótico con el potencial del ser un biometal semiconsciente que constituyen las células de los cuerpos de los astir y la mayoría de su tecnología es biotecnología puede usarse en mejoras y para crear nuevos componentes ok ya no hay más almas verdad solo esas dos pues no creo que me alcance pero pues vamos a intentarlo a ver entonces se cambiaba con el de abajo y se usa con este dos mil mil trescientas tendría que irme a farmear un rato para a menos que le pueda vender algo pero no sé comerciar vender fragmento de eibon y tengo algún fragmento de eibon no dice así a ver vamos a intentarlo dice que no no tengo te pagué genosamente por ello pues sí pero no tengo suficientes o sea debo regresar más tarde aquí para para comprar ese artefacto bueno seguiremos explorando entonces que no había acabado con ustedes bueno ya abrimos ese atajo eso es la ventaja dimos una vuelta bastante considerable para poder llegar a ese castillo guardamos sí guardemos por cualquier cosa aunque no pierdo las las almas o las esencias como tal ok usamos el teleportador solamente tengo que caminar a través de él y el enemigo se ha regenerado pero bueno genial 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 este ya está dando el coñazo les digo todavía traigo un poquito los otros controles pero bueno poco a poco y este hay que llegar por la espalda de manera muy artera listo lentamente lentamente y si no me equivoco cae al suelo ese ataque turbo cargado se me hace un poco riesgoso abajo había algo verdad en la zona de insta kill ok que demonios es esto oh no un viejo un viejo elemento de souls descender descender por unos travesaños pues parece que sí parece que vayamos hacia otra dirección entré por aquí ajá este es el puesto como de vigilancia sí entonces toca no sé si por allá vengo de hecho creo que sí sí por acá vengo toca descender genial otra cosa que decidieron adoptar de los hay un ah no de los souls su teleportación digo teleportación su plataforma un poco injusto bueno al menos no se tambalea como en el como era ese el valle de la de Kerepitud o algo por el estilo lo olvidé siempre hay uno en una zona de pantano de hecho bueno caí sobre una cornisa no era lo que quería pero parece que estoy en los aposentos del castillo por aquí hay un caballero de hecho hay varios voy a tener que atacarlo con no puedo cambiar no es el que tengo en rango vamos a traerlo hacia nosotros hey tu ven acá viene corriendo bueno ni modo voy a tener que como siempre la magia esta rota en que sentido es como el modo fácil de juego digamos que es el modo fácil el modo cobarde no es un tryhard pero yo no me voy a sentir mal por usarla la verdad si el juego yo vengo aquí por la historia no necesariamente por la dificultad ni la jugabilidad si venía por la jugabilidad bueno aparte la historia es muy buena pero hubiera comprado Sekiro bueno comprado es un decir este ni lo compré venía gratis bah que mal lo hice pero bueno pero corre bueno por eso debo fijarlo vamos a curarnos porque ya estoy un poco maltrecho realmente la curación que me ofrece es muy poca pero hay mucho interés hay muchas mucho interesante hay muchas cosas interesantes por aquí parece que tengo que de alguna manera subir a esto y luego caminar genial me encanta plataformeo estas travesaños el valle de la podedumbre no me acuerdo como se llamaba blight town y eso de allí que es una lámpara o sea ahora a pesar de que es un mundo digital estamos en un entorno totalmente medieval y esto solamente es un adorno tenemos varias rutas ok y un cristal hacia allá otra vez cambio de perspectiva ok y este cristal que requiere un fragmento de eivon ok está bien pues si en lugar de vendérselos voy a voy a desbloquearlos porque me interesa más eso y también los fragmentos de eivon sirven para subir de nivel pero ahora si que prefiero el lore que subir un solo nivel o subir una sola habilidad ok un cofre ardonita ya tengo varias debería ir al al crisol a ver ah es una hoguera pozo de limbo revivado muy bien me recupera todo ok ok el juego no se ve particularmente difícil yo no he llegado todavía a esa zona otro elemento que parece heredar es la verticalidad de dark souls yo vengo de allá vengo de allá creo que sí creo que sí vengo de allá abajo y eso me gusta está turbiendo y de hecho me hizo mucho daño como que este es más difícil de los que los anteriores sí bueno me tomó por sorpresa y me hizo mucho daño eones perdidos ¿qué es eso de eones perdidos? bueno no sé qué pierdo y está aquí arriba el desgraciado ah perdí como tres mil ok eso sí me dolió pero espérate ¿los perdí definitivamente o los puedo recuperar? espero que pueda recuperarlos a ver este se pone que hay una acción de parry ¿no? también puedo esquivar hay que utilizar esa habilidad voy a bombardearlo de hecho puedo acabarlo con puro bombardeo y no sé si al eliminarlos recupera sí recupero todo él los absorbe ok necesito buscar un atajo adronita necesito buscar un atajo para para regresar con el pistolero pistolero y esto es lo del inicio ya pasé por aquí el camino más rápido de hecho es este voy a tener que tomarlo pero espérate esta zona es la del insta kill ¿no? sí ¿cómo ves? quiero ir con el pistolero y ya después no importa si pierdo o no o sigo hacia adelante pero es que de hecho ¿hacia dónde voy? porque ahora que lo veo a ver yo venía por acá ajá esto de aquí es un clásico también o sea no estaría no está solamente por estar debe tener una función pareciera como que si pudiera caer allí o no capaz que no y solamente me mato de hecho no si parece que podría llegar allí a ver ajá esta zona no recuerdo si ya viene hacia acá creo que no no o si es que aquí hay muchos enemigos si hay casas no si no no he estado por aquí todavía o si a ver si a ver si puedo llegar a esa choza de allá oh ah si es insta kill bueno no hay nada que me lo indique fue un insta kill ustedes vieron eso fue un poco injusto porque bueno ok ok cuánto tiempo me queda de juego ok todavía tengo unos no perdí o enes porque no me mató un enemigo como tal pero bueno se pone que la ruta natural era había pasado por aquí había subido abrió un atajo esto esto es un ascensor no y el atajo es aquí de hecho bueno ya que estoy cerca de la hoguera por aquí había un salto ¿no? recuerdo que había algo que se podía intentar tomar pero aquí o más abajo es tan mal y aquí está el teleport otra vez o sea estoy cerca del teleport y luego y allá abajo había un salto complicado más que este sí más que este ay el diablo sabes que voy a dar la vuelta voy a ir con el pistolero y luego voy a revisar otra vez el mapa todavía no he llegado a la parte principal eso es verdad se me ha llegado a la puerta principal y no tengo un mapa de esta zona hay unos enemigos por aquí ya estoy un poco harto de ellos creo que puedo puedo pasar de ellos fácilmente aunque no he subido niveles tengo que seguir practicando el parry fragmento de vida muy lento de mi parte ni el automata todavía te tengo en la mente bien fragmento de ethar ahora sí vamos a comerciar amigo comerciar comprar quiero el off listo las creaciones de valnir son fascinantes no solo por su increíble eficiencia sino porque han emergido de una de las mentes más serenas y analíticas que he conocido que que ese astir pudiese crear artefactos tan asombrosos me pregunto qué es lo que él ve en ellos noa ar gary uno de los artefactos creados por el medar capalnir sobre estimula la adronita de las armas conscientes para aumentar el daño pues sí creo que lo que hace es este lo tengo que poner en artefactos armas rblb este ahí está y es cuestión de equiparlo y supongo que lo que hace es aumentar el daño de ataque el daño de ataque pues sí el daño del arma mejor dicho aumentar el daño del arma para combate a melee y bueno ahora lo que no sé exactamente hacia dónde se supone que voy porque 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 me perdí ya en el castillo estoy un poco perdido y este morigote que tengo en la espalda no no me dice nada ok por aquí estaba no y aquí por acá creo encontramos un atajo que es pasando esto nada más esperamos que la cámara me ayude y es hacia acá ahí está el punto de guardado y luego y ahí están es que desde aquí puedo verlos pero ahí hay unos pinchos que me hacen insta kill entonces si caigo por aquí muero ok y que tanto más puedo descender por acá no parece ser un descenso natural y por aquí o sea digo por acá debería descender ¿no? ok o sea entiendo que ahí hay unos pinchos y aquí ¿qué hay? no descendí bien entonces nada más eran los pinchos el insta kill ok tenerlo en consideración la siguiente ocasión un poco injusto pero bueno ya me estoy acostumbrando a eso ven esa mancha en mi salud siempre la he tenido así o es porque he perdido vida no recuerdo ¿qué? está del otro lado ah genial mira no me importa si tengo que 666 dices bueno ni modo tuve que hacerlo de forma de la manera sucia esencia frágil ok es por acá si mi parece como que puedo aumentar mucho mi barra de vida parece que está manchada en negro como si estuviera más que incrementando mi poder recuperando un antiguo poder perdido ok ok necesito ya deja de ser tu magia tu fanfarronería pero si debo de subir daño porque me cuesta un trabajo estoy haciendo múltiples ataques para poder acabar con ellos ahí hay uno bueno si fijo estos snipers son relativamente fáciles de esquivar de hecho aquí me hizo daño alguien más si creo que si que pasó aquí algo explotó a ver era con este no arriba si me parece que me lanzaron un explosivo no se si ah ya lo vi ya 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 te vi a ver concéntrate tengo que atacarlo de rango puedo subir allí o no debería si bueno estoy en un buen punto yo también puedo jugar a hacer eso pero no están en rango para mí solamente yo estoy en rango para ellos aquí es difícil que accedas a mí entonces voy a abusar ven 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 juega conmigo juega conmigo parreamos que mal lo hice con recoger por ahí se escucha un enemigo aquí está el techo de una casa aparentemente ahí está acá está y otro de hecho ahorita no tengo vida así que vamos a una pelea uno a uno tú 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 así que parreas qué mal lo hice y una onda expansiva ok 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 no ok no debo subestimarlo tengo otra cosa era hacia abajo esto que recuperaba esto no sé vamos a probarlo recupero un poco de esa cosa de éter y eso me regresaba un punto de guardado vamos a hacer esto otra vez que idiota me equivoqué de botón a ver esto esto y esto es que tengo que ganarle la espalda si no me va a matar a mí bueno ya cayó duro más no imposible y me da ejida si piensas que tu principal herramienta es tu arma estás en un error puedes dejar tu lanza detrás pero nunca te olvides de tu ejida ayude el sereno generador de campo de fuerza personal este modelo se regenera usando la energía bioeléctrica de su portador pero a largo plazo no se puede comparar con un escudo normal o sea es un escudo y como lo instalo mi estimado supongo que nos vamos a armas no o es es un artefacto verdad si ok pues bueno está bien ya eso está bien el escudo me es útil que idiota bueno no me afecta no se cambia con este el artefacto y supongo que si consume mucho maná y esto es nada no tienes la llave ah ok hacia allá está otro enemigo hora de usar uno de estos uno de estos cambiamos a ver si que estoy aprendiendo los controles y activamos como activamos con esto ay que idiota con no con este ah pero esto es temporal tengo que dejarlo apretado como buen souls ok bueno si absorbe el daño pero pensé que les iba los iba a desestabilizar ahí hay otro tengo que alternar entre ellos entonces ahí está ven a mí ven a mí amigo ah perdí el prefiero el parry pero bueno como carajos hice eso como fue que se teleportó a su espalda y esto es otro atajo pero no es el principal no es el del castillo nosotros vamos hacia aquí arriba pues me gusta el juego en el sentido de que también conserva esa verticalidad pero es fácil y para bien y para mal es fácil perderse yo no venía yo no venía de aquí ¿verdad? ahí por allá hay otro ese es un sniper entonces puedo de hecho puedo regresárselo a ver vamos dispara si se lo hice parry pero a ver parrea ¿qué es ese? pensé que se regeneraba pero no mira yo también puedo hacer eso y ya merte cambio cambio de equipo voy a usar este vaya si hay bastantes enemigos por acá cuidado por acá escucho un caballero tengo el escudo conmigo ya no me está volteando a ver así que tengo una oportunidad oh genial justo cuando dejo de quito el escudo sabes que el escudo no me sirve tanto porque solamente me sirve cuando estoy en cerca mejor le hago el ataque eso los quita un poco de equilibrio ¿qué es esto? mi estimado otra arma recoger así llave ah no es una es una llave la llave trinaria la que me hacía falta ok esto es una esta es la muerte la muerte chico la muerte me están sudando las manos olvidaba eso hace mucho que no me pasaba no recuerdo cuál fue el último juego en el que me ocurría eso que les dije que me sudaban las manos ese es un atajo esto es un ítem que no recogí fragmento de vida bueno sí porque he perdido bastante ahí esa es la muerte y por aquí estaba el aquí había que poner la llave ¿verdad? vamos a verlo primero es una puerta es una simple puerta ok por acá abrí un camino creo ese de allá por acá creo que llegué vaya oh insta kill y esos de allá si no mal recuerdo dan información ¿qué haces a solas en el agora? el agora es bueno tal vez se refiera al lugar en el que aparecimos en el limbo y no mencioné ese detalle era me parecía muy obvio que el agora en la parte inferior fueran estas escalinatas concéntricas en un en un piso de agua pero reflejando las estrellas reflejándolo tanto en la tierra como en el cielo lo que está en la tierra es un reflejo del cielo es decir esta agora este espejo de agua reflejaba las estrellas reflejaba el cielo y el techo también tiene una construcción semejante de unas como escaleras por decirlo de alguna manera concéntricas pude ver como tus manos te deslizaban por la esfera holográfica extrayendo símbolos que no podía descifrar a mí se me negó el acceso a la red pues apenas alcanzo mi décimo año de existencia de haberme revelado me habrías llevado de vuelta con mis guardianes por ello permanecí oculto tras un pilar hasta la entrada la oscuridad hasta entrada la oscuridad admiré la danza de tus dedos sobre el cristal mientras explorabas los yotavits si es una unidad no sé qué tan tan grande será tera peta etza yota de conocimiento en la red de eivon voraz cautivante inmaculada bañada en el oro del crepúsculo ok estas son como memorias de alma y esta es una bueno es un pobre cristiano que fue empalado tal vez es de hecho el máscara de errante las máscaras se pueden vender no sé si pueda usarlas también esquirla memorial esquirla memorial me suena se pone que tengo que contar 30 no eso sí recuerdo vaya otra vez el de los tamales son casi siempre pasa como a las 9.25 tengo que tomarlo en consideración ok yo ese camino se abrió rápidamente y por acá está otra entrada tengo poca curación pocos de hecho creo que lo que debo empezar a utilizar son son esto no que ah es que no puedo cambiar de arma en serio creo que usé una por error para no variar una curación bueno creo que tengo que empezar a utilizar esto que son como el equivalente de frascos de estos ok cuidado eh pero que hizo eso una dos debo tener cuidado con los altos eso pareciera que se puede romper ¿verdad? sí pero no sé abajo que haya ok otro insta kill y otra puerta de esas que fragmento de excelente aunque había una al inicio que me faltaba activar ¿dónde demonios estoy? eso es insta kill no puedo mover la cámara eso es insta kill otra vez y eso de ya espera esta parte se me hace conocida sí 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 a ver pero ¿dónde estaba esa cosa de Eivon? es que sí estoy dando muchas vueltas creo que tengo que regresar allí ay genial Berilio ¿ves esa cosa de allá? sí a ver por acá ya le hemos dado la vuelta sí por allí encontré algo interesante hace rato pero no me acuerdo en dónde está o sea no me acuerdo cómo llegar a él eso es verdad a lo que me refiero es había un lugar en donde se ponía fragmento de esa cosa para poder acceder a una memoria creo muy adecuado para el nombre de este canal fragmentos de memorias esto de aquí se ve sospechoso pues ya si muero ni modo me tocaba no era no funcionaba así como esperaba es con este botón y hacia abajo pues parece que también es la muerte pero bueno vamos a intentarlo maldita sea bueno tengo una habilidad que supuestamente me arroja luz verdad aunque no parece que la usa mucho allá no sé si deba intentarlo maldita sea plataformas mis favoritas claro sobre todo en los juegos donde hay insta kill ok esto es nuevo creo que incómodo y luego tal vez sea un atajo que tengo que abrir eventualmente genial parece que llegué a un punto no iba a decir parece que llegué a un punto muerto pero no espera ya pasé por aquí no si 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 ya había pasado por aquí pero bueno es bueno saber que se puede descender hacia donde quien sabe hacia que tampoco se puede hay que hacerlo con cuidado y con calma de hecho debería activar esa habilidad no es un artefacto es un es una consumible y como tal no este es arma genial acabo de gastar una por idiota era con este no creo que es con esta ah no esta es para regresar entonces con esta no la tengo tengo que a ver ta 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 eso es esto abajo y con esto me da un poco de luz no es la gran cosa pero es mejor que nada genial genial sobre todo como les dije que el peso de esta cosa es engañoso porque salta muy alto y luego cae así se desploma pareciera que por aquí puedo regresar espero que haya algo bueno ahí abajo y un jefe opcional ¿no? un super jefe cambio de equipo cambio de equipo cambio de equipo con cual era hacia abajo con esto ya ni modo ah sigue usándose hasta aquí uso otra espera ¿dónde estoy? esto es nuevo bueno si llegué a un lugar nuevo eso es bueno y además estoy cerca de así que puedo regresar aquí y seguir explorando ¿estás seguro? yo no veo nada hacia abajo solamente la muerte tienes toda la razón solamente se ve la muerte o tal vez no esto se ve sospechoso y me gustaría saber si hay algo hacia acá pues inténtalo ya revivaste un pozo si es la muerte eso fue cruel o sea el hecho de que pareciera que puedes ir hacia acá pero no ok 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 se trata de explorar me está gustando mucho el juego se parece mucho a un souls eso sí y eso es para bien y para mal ok vamos a ver si es verdad que estos se regeneran sí entonces estos son como los frascos de estos tomas estoy harto hay varios de ellos aquí de hecho debo de cuidarme hay bastantes de ellos aquí y ese está en mi rango vamos 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 ok uno menos faltan tres creo a menos que esté otro por ahí oculto ¿será esta la entrada al castillo? debería vamos amigo ven a mí sí yo sé no es no es de caballeros hacer esto pero al diablo la caballería son tres contra uno vamos a ver yo también puedo hacer esto parre es que tarda mucho sus ataques no las armas no son tan pesadas entonces me tienen a la expectativa de cuándo va a llegar su ataque tú muere claro si tuviera dominado los controles ¿verdad? pero bueno ya sin quejas retrocedo creo que está aturado sí está aturado o sea que es vulnerable gracias amigo es último no lo no lo tecleo entonces digamos que es parte de su coreografía bueno esto me cura por completo o no bueno todavía aguanto un poco más todavía aguanto todavía aguanto ok y esto no me gusta es insta kill ha cambiado el color de manera muy dramática cuidado gente allá abajo discutiendo eso no me gusta me pueden ¿dónde estoy? es que si son muchas vueltas ciertamente wow ¿qué es eso de allá? se ve interesante ah es otro de esos seres hola amigo ¿cómo estás? otra vez sí espera no es acaso no he estado ya aquí antes yo si es así qué cruel no 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 se parece a lo que caminé anteriormente espero que no sea bueno o sea se parece pero no es igual wow es muy fácil perderse aquí ¿este ya está activo o en él? ¿qué es eso de allá? me gusta el efecto del viento que se sienta que estamos lejos a ver tú ¿estás activo o sí o no? genial genial no oye a ver cúrate ¿con cuál me curaba? con este hacia arriba ok venir acá es peligroso porque me encuentro con tres caballeros de golpe es un golpe bajo yo también sé jugar sucio ok entonces estamos contigo ¿verdad amigo? adiós amigo ok se cura con esto ¿con cuál se cura con este? ¿qué? bien activado otro atajo entre comillas pero qué lejos estoy del lugar en que he aparecido en que he nacido muchas muchas vueltas este es otro errante espero que no sea un enemigo wow qué demonios es esto bien parece que hay varias rutas por aquí tú ¿me tienes algo que decir amigo? mira por dónde pero si es otra máscara acércate amigo se llama Bhakti no no es que Bhakti se sienta sola pero hace tiempo que no tiene una buena conversación ah tienes una cosita muy curiosa sobre tu espalda va contigo a todas partes seguro que haces tus travesías seguro que hace que tus travesías sean menos solitarias ¿recuerdas cómo era todo antes? no las charlas siempre eran hermosas sin importar el dónde sin limitaciones pasé mucho tiempo disertando sin fin en el agora a miles de kilómetros de cualquier amigo cercano cuando terminábamos nuestra jornada de investigación nunca faltábamos a la llamada de la plática donde los islotes del cinturón eran nuestros únicos testigos ahorita les digo por qué pronuncia así qué bellos tiempos pero hoy ya no queda mucho de aquello algunas partículas virtuales marchitándose conforme cambia el mundo he llegado a ver algunas lejos de aquí vengo desde el otro lado del mar el mismo mar que apareció cuando los demiurgos llegaron desde el vacío ay si hubiese quedado algo en pie podría haberte enseñado las grandes ciudades que había allí es una lástima si quieres ir tendrás que buscar por tus propios medios propios medios el modo de llegar creo que tú y yo somos iguales viajo para descubrir las verdades que aún desconocemos pero ¿cómo distinguir recuerdos inalcanzables de recuerdos perdidos comerciar he traído algunas cosas desde el otro continente ¿quieres echar un vistazo? sí ¿consumibles? no vamos a ver qué tiene no esto no me sirve gracias bueno ese es el teleporte del que vengo ¿no? sí entonces este es el camino hacia donde voy wow ah lo pronuncié así porque un poco la estética también me recordó de Dungeons and Dragons de las expansiones las campañas de Everron en donde había muchos constructos bueno de hecho eran era biotecnología los constructos eran hay partes como de árboles ¿este es el límite? no todavía más allá abajo ok ok y ahora ¿hacia dónde? oh 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 qué nervios ¿hacia dónde voy? hacia allá hay algo y hacia acá también no sé si pueda llegar allí de un solo salto yo creo que no bueno adelante como los de Alicante muerte ¿qué tan lejos estoy? no sé qué tan lejos es el problema porque era después del torreón creo que si estoy algo lejos creo que sí quedé muy lejos de allí no era por acá era hacia acá tenía que pasar este cazador que hace rato me hartó de hecho son varios son cuatro de ellos vamos a ver si puedo ignorarlos por completo se me pasó un poco el esquive así de con permiso caballeros con permiso pasen ustedes por el valle de las lágrimas de hecho creo que sí es fácil sortearlos si en lugar de arriesgar mi vida allí con ellos puedo simplemente pasar de largo por una mínima cantidad de daño y hasta me conviene porque recupero esto de aquí pero si es un largo camino hasta acá luego tengo este pequeño ser que no sé que sea también hay que es mejor ignorarlo no es una amenaza en lo más mínimo cierto es todo este camino bueno nuestro personaje es ágil eso es una ventaja esto no es para nada como se llamaba este juego Elden Ruin no es Elden Ruin desde luego pero que tiene un mapa gigantesco ese sí fue una como decirlo fue una exageración quizás de parte de espera ¿qué? si no vengo de allá creo pero no recuerdo ese punto a ver voy a arriesgarme un poco no este todavía no está activo pero esta estructura de aquí me inquieta de sobremanera no creo que sea gratuita wow hizo que todavía no ingresó al castillo eso es templo de Narue no ingresó al castillo como tal es que no tengo ni idea de dónde estoy se está dando vueltas bien esto es enorme no se ve nada cerca NPCs ok anexo cardinal es otra teleportación bueno eso ya sería un atajo eso ya es una ventaja si puedo activarlo anexo cardinal no pero no parece que me deje activarlo necesito una llave o algo ajá no 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 reacciona no me dice que es de una sola vuelta qué ha pasado aquí anexo cardinal ok lo pozo de limbo reavivado no sé en dónde estoy y eso de allá se ve oh 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 que bien eso de allá se ve duro muy muy duro oh el vigía supremo bueno tenemos nuestra primera boss fight no estaba listo como tal no no quiero morir señor star vamos 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 que pasó supuestamente lo usé pero me mató eones perdidos perdí 3 millones pensé que eso me regresaba y me quedé ahí trabado o sea parece que no puedo escapar de las peleas perdí 3 mil genial o sea ahora tengo que pelear contra esa cosa sí o sí para recuperar mis mis almas bueno pues ni modo vamos a intentar cerrar con esto muy pronto para mí pero ya que con que era era con esto idiota hay que usarlo es que a ver no se cambia con este y activo con este era con este de arriba con eso aumento mi arma con este cambio y no voy a usar tanto eso sí bueno no quisiera pero vamos a intentarlo ay a ver si puedo contra él no me esperaba una voz falla así tan rápido ya ya se entré no creo que pueda bueno supongo que se puede parrear que aquí todo es parreable pero genial lo estoy haciendo muy mal genial bueno me cure tengo que cambiar de arma que es con esta creo lo estoy haciendo tan mal sería cuestión de perderle el miedo esto me duele más a ti que a mí como recuperé almas eones perdidos porque dice que le duele más a él que a mí ok entonces un poco temprano digamos para pelear contra esa cosa así que con tu permiso voy a regresar de donde vine estaba en una misión de exploración todavía no estaba listo para esto no tengo que apretar nada solo tengo que atravesarlo la prometida había resuelto el enigma del universo lo sabía todo mucho más alcanzaba a ver Itnos templo de Narue he llegado hasta este punto y no es sencillo llegar hasta acá me llamaría la atención debería haber un ítem por aquí perdido perdido lo que he perdido son pero mis almas y eso me duele un poco pero bueno lo tengo al menos no las pierdes por caídas eso es bueno eso es un poco gratificante bueno ya no vámonos por el camino principal no recuerdo cómo llegué aquí estoy honesto hay un punto de teleportación así y aquí estaba mi camarada parlanchina ok solamente me queda avanzar hacia allá más plataforma o sea o es una boss fight que estoy condenado a perder o es una bueno es que podría ganarla pero me siento muy tibio todavía todavía no domino estas cosas y ahora es un plataformeo aquí horrible bueno no es tan malo pero me da miedo genial y voy a regresar en donde estaba la boss fight o me van a regresar a algún punto aquí creo que me van a regresar a bueno desde aquí se pueden ver varias cosas de hecho o regreso sobre mis pasos o hago el plataformeo con más cuidado o sea ya perdí 3000 almas está bien suele pasar no no me acongajaré tanto por eso lo único que me acongoja es el tiempo perdido lo que tengo que regresar es que no hay una ruta clara yo iba supuestamente ah si ese es un teleport yo iba supuestamente por acá no es más fácil pues yo no lo veo más sencillo y esto de aquí esto de aquí a donde me lleva ¿está activo? no el de aquí de la derecha si está activo este no hola amiga lo siento tengo que volver a intentarlo otra vez a ver hacia acá parece haber algo o quizás no hacia aquí parece haber algo una caída un poco hostil pero mejor que la anterior me hice un poco de daño está bien lo compro hacia allá se ve espantoso y hacia allá no sabes que sí es que hacia acá no veo nada voy a intentar llegar hacia lo blanco que espérate pero hacia lo blanco ¿por qué hacia lo blanco? de hecho parece el inicio del juego ok no fue tanto daño estas casas me parecen ligeramente conocidas incluso eso de allá ¿qué es? usar ¿lo uso? ah vaya esto sí me gusta es una puerta otra vez hacia el limbo gracias eso sí lo necesitaba bien entonces no he estado tan mal esta vuelta y ese ya estaba en la ciudad aparentemente vamos a ver usar esto es el limbo el castillo y el limbo a ver hacia el limbo voy hacia el limbo pero a guardar y lo vamos a dejar aquí yo creo que ya no o sea estoy un poco perdida o perdido en este caso estoy un poco perdido entonces ya esta sesión duró demasiado pero me está gustando mucho el juego ciertamente además podemos ir a podemos ir a aquella zona a la zona de de la fragua a ver que puedo mejorar mi arma me gustaría mejorarla ciertamente este es el que casi no habla y ella es una comerciante aumentar potencia del catalizador aumentar potencia necesitamos un componente prometeico ok no lo tengo puedo aumentar las cargas aumentar cargas mejorar carga de catalizador añadida ok bueno ya se hizo y vamos a ver si puedo mejorar mi arma crear puedo crear algo son ítems pero no me interesa por ahora me interesa mejorar catarsis solamente tengo esa arma parece que si puedo mejorarla mejorar más de daño si seguro que quieres mejorar esta arma pues es la única que tengo ahorita si mejora completada ok mejor en el crisol pues vamos a guardar y después retomamos nuestro camino hacia allá seguir explorando estas tierras de las cuales no tengo guía porque este que supone que es nuestro guía no nos dice nada de hecho está duplicado porque en fin guardamos aquí de hecho no me acuerdo si continúa en la fogata o en otro lugar a ver este es el castillo y este es como ese pueblito no pero hay que atravesarlo es un poquito antiintuitivo eso me pasaba también en en Legacy of Cain ok la mayoría de las llaves de acceso a la red han sido corrompidas o destruidas perderemos enormes cantidades de conocimiento y memoria si este conflicto continúa durante demasiado tiempo los genes de acceso a la red hablando de Blaine ok y nosotros vamos hacia ese pueblo de allá a ver si no muero en el salto sería muy injusto morir aquí pero no si me permite a ver espera este lugar se me hace conocido visión de Atbar el comandante Atbar el de Star Wars de hecho que la música cambió es como un pueblito carga de catalizador ah mira está nuestro amigo está allí pues vamos a guardar en este punto pozo de limbo revivado y vamos a quedarnos aquí con esta visión de este pueblo curioso bien pues muchas gracias por acompañarme espero que ustedes estén disfrutando tanto como yo este juego realmente fue una grata sorpresa solamente tenía que utilizar un control original para poder disfrutarlo mi nombre es José Antonio Gutiérrez que tengan un excelente día y mejores por venir hasta pronto que suena se puede todo o como yo aquí la